Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Fermento discreto. Estamos demasiado habituados como cristianos al protagonismo y olvidamos que lo propio de nosotros debería ser la modestia que no es insignificancia y constituirnos en fermento que no equivale a diluirnos. Es probable que las parábolas de hoy puedan ayudarnos a discernir este doble desafío. La parábola del grano de mostaza enfatiza la sencillez del proyecto de Dios. No dice que el hombre sembró un puñado de granos de mostaza para que fueran vistos con más claridad, sino que sembró un grano. Sin embargo, lo que comenzó con modestia no carece de alcance, pues sirve de refugio a las aves del cielo que en muchos textos antiguos, incluidos algunos del Antiguo Testamento, representan a la gente más sencilla como la mujer encorvada a la que Jesús le había devuelto su libertad y dignidad. En el caso de la parábola de la levadura, Jesús se sirve de un elemento cotidiano para enfatizar la peculiaridad que tiene el reino y que deberán tener sus discípulos de hacer crecer desde dentro a la sociedad, proporcionándole además sabor y consistencia en su textura, exactamente como lo que hace la levadura con la masa. ¿Cuáles son las verdaderas causas por las que no hemos logrado tener comportamientos significativos, aunque no necesariamente protagónicos, para hacer fermento en nuestra comunidad? Visita nuestra página